¿Te cuesta tomar decisiones? O, peor aún, a veces cuando tenés que tomar una decisión, ¿te sentís abrumado, abrumada? Bueno, si esto es así, tiene su lógica. Porque todos sabemos que una buena decisión puede impactar muy bien en nuestra vida. Y lo contrario también es cierto. Una mala decisión puede tener consecuencias. Entonces, a la hora de tomar decisiones, aunque quisiéramos tener claridad, es el momento donde nos llenamos de dudas, donde tenemos miedo de equivocarnos. Si este es tu caso, hoy quiero darte para vos, en especial, un principio, un principio rector. Que cuando lo usás, empezás a tener esa claridad que necesitas a la hora de tomar decisiones. Y el principio es el siguiente. Cada vez que tengas que elegir algo, elegí desde el amor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vas a tomar una decisión que te va a encabinar hacia un lugar donde vas a dejar de lado el miedo. El miedo y el amor. Las dos fuerzas más poderosas que rigen al mundo. Cuando elegís desde el amor, elegís el camino del optimismo. Elegís de alguna manera alejarte de aquellas miradas o comentarios que son pesimistas. Cuando elegís desde el amor, elegís ser más flexible y te alejás de esa rigidez que muchas veces bloquea tanto las relaciones interpersonales. Cuando elegís desde el amor, vas a elegir perdonar. En lugar de instalarte en el resentimiento, en aquellas cosas que ya no podés cambiar. Cuando elegís desde el amor en lugar del miedo, vas a buscar, vas a procurar la paz interior. Te vas a alejar de la violencia que normalmente surge cuando estamos llenos de miedo. Entonces, mi recomendación para vos hoy es la siguiente. Que todas las mañanas, cuando te despiertes, que tu primera intención del día sea elegir desde el amor. Que cada paso que des, que cada cosa que tengas que decidir esté guiada por el principio rector del amor y te puedo asegurar que no te vas a equivocar.